Si le puedes bajar un poquito a la luz, no se puede bajar, lo siento, si quieres te puedes alejar un poquito, aléjate tranquilo, eso ahí está bien, dale que ahí hay caja, dale, ahí está perfecto, ya, bueno. Bueno, esta noche van a poder presenciar por primera vez en vivo mi nuevo sencillo que se llama Mundo y Diferentes, también vengo con un show nuevo, Movimientos Nuevos, me estoy integrando un poquito más al baile para que se lo gocen más. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar ya en el lanzamiento nominado? ¿Cuánto ha sido para los creyentes? Es una experiencia muy eufórica, me siento bastante feliz, estoy muy agradecido con Latino Show Music, con toda la gente que viene a mirarnos y pues mirar a ver los nominados, que todo es sorpresa. Muchas gracias.